¡Suscríbete al canal! 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 porque van a robarnos. Tú tienes la culpa, Rey Carlos. Porque estás con los españoles, hay que notarlo. Y estando ahí no sé nada para cambiarlo. Mira, Melmo, ¿sabes qué? Le voy a joder el sueldo. Porque sabes que lo pienso. El oro que robamos no fue ni sacrificio ni esfuerzo, pero ni por todo el oro del mundo lo devuelvo. Lo demuestro. Cállate, compadre. En Latinoamérica se está muriendo de hambre. Nos robaron oro, compadre. Y por cada moneda de oro era un litro de sangre. Se acabó, se acabó. Ruido, 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 ruido. ¡Y se lo hagamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y así no desespera, mi flow lo espera. Me hacía lo que lo mata, me dio en la cordillera. Que yo voy a matar a este tonto y lo gacetado. Por eso es que en esta base le voy a romper la carrera. Ganarme y batallar conmigo quisiera es meter en un sauna a un maldito muñeco de cera. No, no. No tiene mi nivel, no tiene mi rapé. Porque sabes que yo soy freestyler. Te voy a matar, mi friend. No puedes entender que yo pongo las manos en el aire. No ves mi nivel, que lo voy a romper en la base. Con fly, le lo mato con flow al argentino. Stuart, te recuerdo a alguien. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No ves mi flow. No tiene nada que rapear. Mi track es brutal. Mi manera de rapear, sabes, yo la pongo con mi flow. No pueden joderme en el track. Sueno violento en la instrumental. Pero sabes que voy a matar a Stuart. No puede rapear de mi manera tan brutal. Porque le falla pulmones para ser terrible, bestial. Bro, no me jodas. Lo tuyo es moda. A mí te acomodas. Si ganas, qué moda, bro. A mí no me jodas. Yo soy como Yoda. Él es metil a fea y así cambia su cara. Va a seguir trabajando a incomoda. No tiene el nivel, te tiene el filo. Me quito el linear y lo aniquilo. Mucha conciencia, mucha poesía. Te mando al río Nilo. Pero te reto a rapear con este mismo estilo. Última. Me falta una última, es la verdad. Mi flow es la realidad, que soy como Neruda. Claro que es la última, este imbécil no la suda. La última vez en FMS que me dan la cara. No me gano para verlo aquí en buen Instagram. La gente sabe que yo estoy rapeando y frente a mis fans. De ganarte la risa, ves que yo tengo afán. Jordan en el último baile, Last Dance. La método de triple sabe que yo soy el mejor. ¿Dónde está el doble tempo si decía que eres el mejor? Dale, papi, que esto no es ser lento en el rap. Último baile pa' loquillo, lo pisoteo como tap. Tap, 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 contra el piso. Prendo la rumba, como Beto Pérez en Miami haciendo zumba. Mira como Loki bailando, entonces prende la rumba. Bailando un joropo encima de tu tumba. Último. Vine a bailar porque yo prendo el pandango. Vine a bailar, lo vuelvo un chango. Vine a bailar, estoy pelando aquí a este mango. Con una patada le bajo las pruebas. Eso se llama un pase de tango, piro. ¡Oh, se acabó! Último baile no, señor. Quiero que el día andas como bailo como en Colombia o San Juanero. Se acabó. Vine a bailar. No me pares, compañero. Lo siento, pero es el turno del compañero. Último baile y yo creí que era el primero. Me habla de destacar, el hijo de asesino. Ya todo el mundo sabe que soy negro, aunque me parezca un chino. Por la forma en la que entrego, yo soy el mejor. No soy cantante, soy Rubén Blades, tengo amor y control. Yo salgo de gala como todo un caballero y te disparo las entradas para hacer todo lo que quiero. Aunque me pagan poquito dinero, soy el del mejor trabajo. La vida del extranjero. Dicen que son buenos y por eso es que lo mato. Desde cuando la escopeta le hace caso al puto pato. Te vuelo las torres para ser sincero. Porque es torre contra torre, pero yo muevo primero. Eso sí es travis, te digo la verdad. Son cartas trampas que te suelto y te lo juro al azar. Si le sale puente, habla de Goldstein de repente. Pa' venir de un avión usas mucho la frase puente. Mis superpoderes son ser transparentes. La gente me mira y se escucha lo que siente. No tengo ni un peso en la cartera y eso es evidente. Pero ganas no me faltan y eso es más que suficiente. Claro que sí, yo soy como la playa. Porque ves cocos cayendo cuando estoy en la batalla. Dicen que son buenos y no le paro bolas. Al mar me saluda hola tras hola. Tiempo. Valle ese yo-yo. Estigma no es bueno en la improvisación. No digan que no, no digan que no. Sabes que el estigma ya mato al robot. Hablas de pandillas, no seas maricón. Nunca has pisado la calle, cabrón. La mía te mata sin verte. Son las pandillas o en Nueva York. Dime si quieres que siga batalla, cabrón. Sabes que el estigma en la puta batalla te sale campeón. Y no digan que no, yo tengo a todo a mi favor. Llegaron los diablos rojos, sus pompas de jabón. Estigma atropella, te juro diseña como lo desea. No me aguanto pelea. Marece el más que una dulcinea. Y pandillas de GTA, que cosa tan bella. No es mi culpa que mi barrio esté llene de cinco estrellas. Última. Dispuesto pa' matar a estos cabrones. Yo vengo de pinche soldado y cumplo todas las misiones. Sí. Para que se calle marica. Pirobo de mierda, el barrio se vive, no se platica. ¡Qué acabo! Y eso es lo que más necesitas. ¡Ruido, ruido! Ahora sube su nivel en el combate. Cuando lleva tres rounds estando en jaque. Eso es para todos los rappers. Ya se ve que no hay mejor defensa que preparar un ataque. ¡Ah! Espero que soy Rockefeller para ser sincero. Me gusta tanto el dinero que me flipan tus minutos. Porque son cuentas llenas de ceros. Soy Dios en el free. Pues te la respondo mientras que te vas de aquí. Tú eres tan malo en el free. Que te enfrentas con Dios. Y es más difícil creer en ti. ¡Yeah! Me hablan de raperos, raper chusta. Hay una frase de Lechowski que te disgusta. Te ajustas a la vida, pero la vida no es justa. ¿Quieres ganar FMS y a FMS no le gusta? ¡Vámonos! ¡Yo para amar! ¡Qué raperos real! Te regalo el Monopoly del rap. Para que compres a Sota y pongas hoteles en Nath. ¡Última! Menudo paseo. Soy el puto mejor del torneo. Y conmigo ya no te compares, pibe. Yo soy más importante para el mundo de lo que tú eres, Pansile. ¡Tiempo! Gracias, loquillo. ¡Qué buen gesto! Te dio una medalla por aprovecharte muy bien del contexto. Lo trasladan en una grúa. Con ese rap simple creo que no puntúa. Estoy adelante. Es arte escénico y métrico. Sos un doble estudiante. El Larris informa que mata a las ratas y a esa pata. Agrario mi reforma. Lo estoy dejando en el suelo. Pongan la pasarela que rapeo cual modelo. ¿Qué? Estoy haciendo un calvario. Es el GTA San Andreas. ¡Ya domino tu barrio! Maldito idiota, yo soy de los mejores. Como mucho mus. Siete notas, siete colores. ¿Qué? Hago una chilena. Acertijo. ¿Me salió buena? Pregunto. Guacho. Yo soy el macho. Sí, sí, sí. Yo soy el macho. Primero acertijo. Pero denle un diploma a Nacho. Esta es mi acción, la osa mayor para tu constelación Esto es rap, somos raperos de por vida Para Loquillo, una zona restringida Ruido, 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 ruido ¿Y tú crees que representar a tu país mereces? Por supuesto, en Red Bull y en FMS Así que no me hables con judeces Representación te lo da el esfuerzo, no el voto de unos jueces En realidad, ¿por qué ellos son los que votan? Yo no sé, abre tú la boca Yo no sé quién los escoge, quién los otorga Yo no lo sé, eso pregúntaselo a la horga ¿Qué vale más, el oro o los diamantes? El tesoro que tienes adelante No, yo, frente a mi contrincante Yo lo deterioro, ya no es tan brillante ¿Quién es mejor, la historia o el lenguaje? El error que ves en tu mensaje En interior, encuentro un brebaje Para al Hip Hop, hacerle un homenaje Un homenaje para ti, ¿qué es? Es un linaje que se ve mucho después Que si pasa el tiempo, tienes a tus pies Que te mantienes firme si el mundo está al revés Última ¿Y a mí me vas a hacer preguntas buenas? Por supuesto que sí, porque tú eres un teorema Porque tú eres un problema y una persona Porque él es un teorema, pero yo soy un axioma ¡Tiempo! ¡Vamos! Nosotros somos diferentes, camarada Yo elegí un beat que ni me gustaba Él eligió reggae por nada Loquillo con reggae ¡Nadie lo esperaba! Ya que lo señalás El apoyo populista, vos lo buscás El populismo para la grada Va a vender sus territorios Lo llaman Santana Este Gil Que es un populista Que no puede contra mí Yo soy el real Cuando rapeo así Pero a loquillo lo llaman la Madrid ¡Populista! ¿Por qué no le hablas a los jurados? Artista Populista Parece el PRI Mentira es lo primero de su lista ¡Muerto! Yo lo dejo resuelto Horacio Quiroga para tus cuentos O Hitler en Netflix Porque he vuelto ¡Última! Y soy muy listo Yo sé cómo dominar mi ritmo Imitame más Tipo listo La primera vez Que sonaste a hip hop ¡Se acabó! ¡Ok, ok! ¡Hasta! Gracias.